Esto es para ti chido, espero que te guste GATITO 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 que te pasa? Ven GATITO Ay GATITO 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 Esta creo que esta alzado No creo que haya pulgas aqui Aún no se Ay GATITO 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 Ven GATITO Ven aqui GATITO Ven GATITO 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 Esta bien gordo No se de que caso salio o si es un gato silvestre Que no creo porque esta muy panso Bueno GATITO Ven GATITO Ven GATITO GATITO Ay 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 su garrita Que bonito Espero que te guste Bye Música Música Música